La Fundación Ecotrópico adelanta procesos de diálogo y encuentro social durante 15 años. Ahora con ayuda de la comunidad internacional se busca fortalecer proyectos con las comunidades rurales, en especial de atención al campo. Hace más de 15 años venimos liderando en el departamento de Nariño procesos de diálogo y alternativa social que buscan entre otras cosas visibilizar el planteamiento desde la comunidad. Hemos hecho llegar nuestra propuesta a unas agencias de cooperación en Estados Unidos a través de nuestra aliada estratégica, la Fundación Germinar, con la que hemos hecho un convenio y frente al cual consideramos que una vez se cumpla el proceso de transición de cambio de gobierno en Estados Unidos el mismo tendrá un horizonte, el cual busca en primera instancia establecer unos acuerdos de base con las comunidades rurales donde se implementarán procesos alternativos de producción y comercialización de productos, especialmente el café que son la base de la propuesta con la cual se diseñó. Ya se cuenta con un aliado estratégico comercial que se encargaría de liderar el enfoque comercial de estos productos como alternativos con enfoque comercial y de diálogo social. La propuesta de la Fundación es aplicar un proyecto piloto en algunos municipios de Nariño con la firma de un acuerdo integral. La propuesta que se diseñó es de crear un modelo piloto en el departamento de Nariño, en los municipios de Cordillera y del norte del departamento donde se busca en primera instancia fortalecer el diálogo social establecer un acuerdo comunitario que se firmará antes de que termine el año donde se hará un pacto por la paz, un pacto por la vida y un pacto por el medio ambiente. Estamos ya pasando la transición del pacto con las guerrillas de las FARC. En este momento lo que estamos pretendiendo es que las comunidades rurales hagan un pacto con el medio ambiente y este proyecto lo que busca, entre otras, es no sólo formar un proyecto alternativo a los cultivos ilícitos sino de prevención en zonas donde podrían presentarse estos cultivos. De ahí lo importante del mismo. Ya cuenta con una dinámica, ya cuenta con un horizonte que es el enfoque comercial que inició y el cual ya ha generado resultados con la exportación este año de dos contenedores a Estados Unidos de café. Lo que se busca ahora es incluir personas que decidan erradicar sus cultivos con nuevas alternativas y para eso es lo que estamos trabajando y estamos diseñando esta propuesta. La elección del nuevo presidente de Estados Unidos podría generar un buen impacto en la comunidad internacional. La fundación busca la llegada de recursos para la implementación de un programa de sustitución integral de cultivos ilícitos. Nosotros lo que hemos estudiado y hemos mirado es que la línea política que entra a gobernar Estados Unidos es un gobierno que busca, entre otras, la erradicación manual y no sólo la erradicación con la aspersión de glifosato. Se ha dado que los gobiernos de esta línea política han apoyado, como ha sido el Plan Colombia, con proyectos productivos y han sido muy eficaces en su implementación. Consideramos que con este cambio de gobierno se podrá gestionar ante la USAID y otros mecanismos de cooperación de los Estados Unidos proyectos que busquen, entre otras cosas, la erradicación manual y la erradicación de una manera que permita la sustitución gradual de los mismos. El proyecto piloto se implementa en los municipios de las zonas de Cordillera y Norte de Nariño. Antes de terminar el año, se firmará un acuerdo entre autoridades y ciudadanía, lo que permitirá dar inicio al proyecto en el país.